Son las 5 de la mañana. Un hombre se agrupa junto a otros en una de las filas que forman en la plaza. Todos visten una camisa y un pantalón a rayas. Delante de ellos, un oficial alemán repasa una lista. La nieve cae y el prisionero siente mucha hambre. De pronto, el militar indica que el repaso debe volver a empezar. Quizá, alguno de los que están en la fila no soporte más y caiga al piso, donde quedará hasta morir. Mientras, el hombre ve mujeres que entran al barracón médico. Así se realizan experimentos, pero nadie sabe de qué tipo, solo que representan una muerte adicional a las de costumbre. Es 1945 y el lugar donde todo esto ocurre es Auschwitz-Birkenau, uno de los campos de concentración y exterminio más recordados del Tercer Reich. Miles y miles se construyeron durante esta época, pero ¿cómo era la vida diaria en su interior? Hoy lo sabremos, así que ponte cómodo y prepárate para viajar en el tiempo. La Alemania nazi nunca dudó en su intención para con los judíos. Desde el ascenso de Adolf Hitler al rol de canciller en 1933, hubo propaganda antisemita, así como pogromos y deportación progresiva de los judíos y sus familias. Hitler justificaba este proceder por dos motivos. Uno estaba relacionado con la comunidad financiera judía internacional. Según su visión, esta oprimía al pueblo alemán mediante el pago de las multas de la Primera Guerra Mundial, es decir, las que había dictaminado el Tratado de Versalles. Por otro lado, estaba el espacio vital, la teoría de que los descendientes de la llamada raza aria debían recuperar territorios en Europa Central y del Este. Por lo tanto, los campos de concentración se establecieron tan temprano como 1933, con el renombrado Dachau a la cabeza. Pero si bien eran el destino de los judíos, también lo eran de homosexuales, negros, gitanos, testigos de Jehová, comunistas, alemanes de otras afiliaciones políticas y compatriotas considerados dañinos para la salud nacional. La matanza sistematizada de comunidades judías llegaría en 1941 a partir de la invasión alemana a la Unión Soviética. ¿Pero cómo llegaban los detenidos a esos sitios? El holocausto Oshua, catástrofe en hebreo, empezaba en los trenes. Viejos, jóvenes, hombres, mujeres y niños iban hacinados en los vagones. El calor ahogaba y la humillación era palpable. Se trataba de la primera parada del infierno y muchos no sobrevivían. Sentí que me aplastaban muchos cuerpos. Apenas podía respirar, pero aún podía sentir la mano de mi madre agarrada a la mía, relata Edith Roth, una superviviente. Ya en el campo, los nazis confiscaban sus pertenencias, los obligaban a desnudarse y los dividían en dos grupos. El primero formado por niños, ancianos, enfermos e incapacitados, los cuales iban directamente a cámaras de gas bajo la promesa de una ducha reparadora. Y el segundo grupo, compuesto por hombres y mujeres fuertes, cuyo destino era el de trabajo esclavo, pero no sin antes ser rapados y literalmente tatuados con un número, que a partir de ese momento reemplazaría su nombre. También a partir de entonces, no tendrían más ropa que chaquetas con la conocida estrella amarilla y pantalones a rayas, o vestidos en el caso de las mujeres. Tampoco tendrían más que barracas de ladrillo y madera sin ventanas, con literas para cinco o seis personas. Aunque las medidas de cada campo variaban, en general albergaban puntos en común. Entonces, ¿cómo era la rutina diaria en estos campos de concentración? Para ilustrar, tomemos como ejemplo un día común en Auschwitz. La jornada empezaba a las 4.30 en verano y 5.30 en invierno. Luego había un pase de lista que se prolongaba si los números no cuadraban. Cuando todo estaba hecho, una orquesta acompañaba la salida de los grupos de trabajo. Había tres escasísimos platos por día, todos de dudosa composición. Esto mejoró un poco en 1942, pero no para judíos ni soviéticos. 11 fue la cantidad mínima de horas de trabajo a partir de marzo de 1942. Los hombres laboraban tanto fuera como dentro del campo, y la SS los escoltaba de regreso antes del anochecer, usualmente llevando los cuerpos de los que habían muerto o habían sido asesinados. Entonces había un nuevo pase de lista y luego un tiempo para ir a lavatorios y baños. Hasta las 9 de la noche se podía recibir correo o visitas por parte de presidiarios de otros bloques. Curiosamente no había trabajo en domingos ni feriados. Los prisioneros pasaban esos días limpiando sus habitaciones, arreglando o lavando sus ropas o cortándose el cabello. También podían ir a conciertos de la orquesta y enviar cartas a sus familias. Ahora entramos en otra zona de la cuestión. Así como habían implementado una zona administrativa y barracones para la SS separados del sector de prisioneros, los nazis establecieron un sistema de identificación jerárquico según nacionalidad y motivos de encarcelamiento. Quienes tenían mayor estatus social eran recompensados con trabajos un poco más deseables, como puestos administrativos o de supervisión que decidían vida y muerte de otros reclusos. Y por supuesto, los que estaban más abajo en esta escala tenían tareas más exigentes en fábricas, minería y construcción. Pero más allá de cualquier orden, la moneda corriente eran el agotamiento físico, raciones exiguas y un trato deshumanizado, de manera tal que los castigos resultaban peores que la muerte. Por ejemplo, en septiembre de 1942, se llevaron a cabo las primeras acciones de exterminio en masa por medio del Ciclón B, pesticida que se empezó a utilizar en las cámaras de gas al ser un método más eficiente de asesinato. Además, a medida que se producían las derrotas militares, mayor era el grado de torturas y matanzas. En el campo de Buchenwald, los alemanes les quitaron por tres días las raciones a sus cautivos en venganza por el atentado a Hitler en 1939. Este mismo campo, donde muchos trabajaban literalmente hasta morir o fallecían por frío y hambre, también sufrió epidemias de disentería y tifus. Los prisioneros solo tenían la elección de trabajo esclavo o ejecución, que podía ser por armas de fuego, mediante la horca o en formas lentas y aterradoras. Por caso, en el campo de Mauthausen, podían arrojar a un prisionero a un precipicio por no cargar una piedra lo suficientemente pesada. Otra forma de castigar consistía en encerrar a la persona en una celda del tamaño de una tumba y dejarla morir por inanición. Incluso no solo eso, sino que a su vez había asesinatos de forma aleatoria y arbitraria. Además, era frecuente castigar a un prisionero con latigazos que él debía contar en alemán. Y esta vida cotidiana también incluía golpes y gritos, aplicar tinta en los ojos para darles un color a su lado, cronometrar el tiempo que tardaba en morir una persona sumergida en agua congelada y realizar experimentos médicos con trasplantes, amputaciones y sustancias químicas. Adultos y niños eran víctimas por igual. No vivía en Auschwitz porque el lugar mismo era la muerte, recuerda el sobreviviente Henry Kiska. Les dejamos a su imaginación el resto de la oscuridad. Basta con agregar que había campos subalternos dedicados a la industria alemana, especialmente la de armamento, donde continuaba el trabajo forzado y tortuoso. La visión de americanos y soviéticos al descubrir los campos en 1945 fue demoledora, cadáveres amontonados, cuerpos esqueléticos y miradas de personas que, como describiría la filósofa Hannah Arendt, estaban vaciadas de toda identidad y alma. El total arrojó más de 40.000 campos construidos no solo en Alemania, sino también en tierras rusas, polacas, francesas y africanas. Todos contribuyeron al genocidio de más de 6 millones de judíos, junto a, según las últimas fuentes, más de 11 millones de otras etnias, siendo la mayor parte ciudadanos y prisioneros soviéticos, alrededor de 9 millones, y polacos, cerca de 500.000. Llegamos al final y es el momento de preguntarte, ¿cuál es la parte del sistema de los campos de concentración que más te impactó? Déjanos tu comentario en la bandeja aquí debajo. También te invitamos a suscribirte y activar las notificaciones para conocer muchos más sucesos militares que dejaron su huella en la historia. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo video. ¡Gracias!